Dale! 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 Esperaste tú Yo soy Abicú En Nueva York me conocen Y en Colombia y en Perú Esperaste tú Yo soy Abicú Roja, roja, roja para los oleros Sabes amar el mundo entero Esperaste tú Yo soy Abicú Con eso, mira, toma rumba Que por qué no me la gozas tú Escúchame eso, dices tú Esperaste tú Yo soy Abicú El tiempo negrita me dio la razón Para la valla serás tú Esperaste tú Yo soy Abicú En mi bóndago y sus amigos Escuchando lo de la marido Esperaste tú Yo soy Abicú Yo soy Abicú Si tú sabes de la rumba Ven conmigo, mira, te invito A volver el reburo Esperaste tú Yo soy Abicú Ay, trocu-tú Troco-tú Troco-tú Polos Es la negrita Que abusadora Sonarito Entre un botón, botón 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 Para que lo bailes, para que lo doces Y escuches mi solitud Entre un botón, botón 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 Ay, el tiempo de gita viene conmigo Para bailar lo llano Entérate tú Ay, el bueno que mira Mira Marilú Cómo me está mirando en el ego Al compro el sexo macho Entérate tú Ay, Ana Conceró la luna Rubén Y cerró Este, 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 tú Yo soy la Bicu Bueno que yo soy negrita Yo soy la Bicu Mamá Yo soy la Bicu Por eso sígueme pa' latino Me tire pa' atrás tú Yo soy la Bicu Cuando tú te bailas conmigo Yo soy la Bicu El tiempo negrita Me dio el abrazo Mi amigo Yo soy la Bicu Por eso mi nadie se negra Es como chava en el bolsillo Yo soy la Bicu La Bicu ya está gozando tu bebé Yo soy la Bicu Por eso mira el cubo loco Cómo lo graba usted Yo soy la Bicu Para el sabor esta misma A Bicu A Bicu ¡Eli Montero!